¿Qué tal amigos? El día de hoy les traigo un pequeño tutorial de cómo se escucha el vino. Este es un vino añejado comprado en Soriana hace 50 años. Lo batimos, hacemos bien la mezcla y suena más o menos así. En esta segunda copa tenemos un extracto de kawama, bien fría como el corazón de tu suegra. La batimos, golpeamos un poco nuestra copa y suena más o menos así. De todas mis angustias y todos mis quebrantos, ya que debo dime entonces tu abandono.